Tranzas Encontré tu corazón En una esquina Tranzas De sabor De más de amargo Me endulzaron mi letal Gris ¿A dónde fue tu amor? De flor Silvestre ¿A dónde fui a parar? Después Llevarte Tal vez mi corazón Tenía que perderte Y así mi soledad Demoré por Buscarte Y estoy Llorando así Cansado De llorar Trenzado Tu vivir Con Trenzas De ansias Sin ti Porque tuve que amar Y al fin Partí De Tú Te Te Gracias.